Sean todos bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo. Estamos en Colonia Dora. Ella viene del estero, trayendo su perfume nuevo. Tengo el vudú sureño, tengo el sendero de tus sueños. Y bueno, y acá nos vinimos junto a Carla a mostrar un poco de Colonia Dora. Carla, ¿cómo estás? Gracias por venir. Va a ser quien está detrás de cámara cuando vea las filmaciones. Se preguntan, che, ¿quién filma esto? Bueno, es aquí con ustedes. Un placer acá con el Topo. Estamos a unos 160 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Y aún más cerca de la provincia de Santa Fe. A unos 150 kilómetros. Pero no estamos solos acá para contar la historia de Colonia Dora. Sino que tenemos el lujo y el placer de que nos acompañe Miguel Ángel Pajón. Que es el historiador de Colonia Dora. Miguel Ángel, por favor, bienvenido a un Topo por el Mundo. ¿Cómo estás? Un gustazo. Muchas gracias por recibirnos y por toda la atención. Miguel Ángel, vos sos historiador de Colonia Dora. A la vez sos docente. Sí, sobre todo amante de mi pueblo. Pero Colonia Dora es fruto del asentamiento de 18 colectividades. La mayoría de ellos europeos, asiáticos. Y en el caso de los judíos, llegaron en su mayoría del oeste de Rusia. Que fueron formando con el tiempo lo que hoy es Colonia Dora. Una mezcla de todas esas lenguas, creencias, culturas, formas de vida. Lázaro Moreno. Un placer. Hacia Musca. Hacia Musca. Bienvenido. Muchas gracias. En este es un reducto muy, muy chico geográficamente. Que donde permanece el Chichua. Y ustedes conversan entre sí. Nosotros sí hablamos. Rimaico. Rimaico, no cargón. Rimaico. Recién estábamos hablando, siempre hablamos. No, soy de Buenos Aires. Ah, no, sí. Estamos hablando en Chichua. Estoy sirviendo mal Si yo te sirvo con esta mano Estoy haciendo un desprecio Se sirve con la derecha Bueno, 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 bueno Y la cultura indígena, Pablo Hace de que yo pruebe Para que vos sepas que no tiene veneno Pero como sabes que estoy consumiendo No lo voy a probar por respeto al vaso Pero siempre prueba el dueño de casa Y después invita Cultura indígena El brindis indígena dice que hacía así Llenaban los vasos Agarrá tu vaso, agarrá tu vaso Dice que llenaban los vasos Hasta ahí llenaban los vasos y chocaban Seguramente no había vidrio en esa época Chocaban los vasos Y saltaba el líquido para acá Y el líquido tuyo para acá Para que vean que no estaba envenenado Ninguno de los dos vasos Dice que de ahí viene el brindis Para que vos tengas confianza Y le des fe a la amistad Salud, con otra mano Salud, le jaim Con otra, ahí está Le jaim, le jaim Allí a mosca Carla, querés un poco? A ver Sí, pero es purificadora Es un bardal Bardal Sí, es un bardal Estos son limpiadores de caños ¿Cuánto tomas por día? Yo media botella por día ¿Media? ¿Por día? Por día Me ando despidiendo de la vida Porque es natural No me digas por qué Porque es natural No, no hay que despedirse Sí, como que no ¿Por qué? Porque hay que disfrutar más a los amigos Entonces yo disfruto hoy Como si fuera que mañana Cuando vuelvas a Colonia Dora Sabrás que el negro aquel Que habías hecho una vez Una nota No está más Pero estabas acá en la nota Pero estoy en la nota Pero durarás en la eternidad Y alegre, sí ¡Alegre y divertido! ¡Amaikapas, Yuya Sima! ¡Simiguita, mapachaychú! ¡Yujamapas, acasganta, chaynajá, capichaychú! ¡Amaikapas, Yuya Sima! ¡Manarachú, manarachú! ¡Paraipacha, pocoipacha! ¡Inam, chirishkan, casashkan! ¡Amaurapi, cascaraí, comakichaychú! ¡Makichaychú! ¡Yujuyami, michejami! ¡Manarachú, manarachú! ¡Bajó un poco! Ya voy, estoy en una nota ¿Es su mujer? Es ¿Le tiene que hacer marcar tarjeta? No, 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 estamos aquí Yo he nacido payador No soy amigo del diablo Pero hoy amigo de Pablo Que para mí tiene un valor ¡Qué linda la Carla! Que hace silencio, no charla Pero igual está de pie Y mi amigo, el que usted ve Es un hombre historiador Yo lo vi con mucho amor Pensando, concepto en serio Hablando del cementerio Un experto Sabedor Ahora me voy a despedir Para cortar con la hebra Déjenme con las ginebras Que yo he venido a compartir Si es que ustedes quieren seguir Esta charla verdadera Pueden irse cuando quiera A lo largo y a lo ancho Yo tengo abierto mi rancho Ya no pago de reír Cuántos paisanos Llegaron en tu ranchito A cantar Hoy por culpa De la pandemia Nadie te fue a visitar Pero igual te pedimos Sentaditos del hogar Bajo el algarrobo Tienes primavera universal El canto del alma gaucha Que nunca terminará Quizás sea mi mente Deporteño Pero me sorprende Una barbaridad Que la bici esté Acá suelta En la calle O sea Me la puedo agarrar Llevármela Pero es alguien Que habrá entrado a comprar O quién sabe qué La hora de la siesta Y no hay nadie En el local Está todo el local vacío Nosotros entramos Y estamos esperando A que salga alguien No tienen nada De seguridad De protección Te puedes llevar lo que quieras Y nadie se entera ¿Cómo es esto? ¿Están durmiendo la siesta? ¿Nadie se lleva nada acá? Mirá ¡Sani! Buenas ¿Cuándo? ¿Estás durmiendo la siesta? No, estaba durmiendo la siesta Ah, pero nadie se lleva nada acá Dejá abierto Nada, nada Guau, qué locura Bueno, Miguel Ángel ¿Me querés llevar al chino Para probarme a ver Si hablo chino de verdad O chamullo? Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Que las verdades se comprueban Sí, sí, sí Que bueno, vamos al chino Chino argentino La verdad es que es cierto Raro Chigual Chigual ¿Sigual中国? Yo muy como China Sí, muy como China Sí, muy como China Muchas gracias Gracias, hasta luego Hablas con chino muy fluido Hablo rápido parece que hablo bien Pero no Abrazado a mi instrumento Vuelvo al tiempo de la infancia Y me veo en la distancia Lleno de sueños En mi pecho tesora Y fueron quedando en los montes Camino a Colonia Dora Les voy a mostrar el lugar donde nos estamos quedando Que es el Hotel Samay Acá en Colonia Dora Un lugar bastante campestre Que está muy bueno Porque están todas las habitaciones como al aire libre Este es el nuestro Entra Entra, entra, entra Cha, cha A ver qué tal es A ver, pará Wow Ah, bueno Mirá Uy, mirá la tele No, no, no No, está tremendo bien lo que es este tele Aparte tenés el banquito ahí como para ir a leer Está tan lindo Wow Aire a la unicionado Sí, sin aire creo que acá Igual está lindo A ver el baño Baño en bol Ya lo que es Jacuzzi, no, miráme acá Jacuzzi Y Chao Venimos a hablar acá Editaremos los videos desde el jacuzzi No, y lo bueno es que tenemos camas separadas Entonces Sí, dormimos separados Yo en esta, obviamente No, 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 no El youtuber duerme en la principal Vamos a hacer la prueba de calidad Goodbye gente No, no, la verdad está tremendo Si viene a Colonia Dora se queda acá Mucha gente que viene acá de paso Que va para el norte argentino Tucumán, Jujuy Si quieren parar en un lugar Quédense acá en el Samay Miren lo que es Ya vos Carla te está instalando para trabajar Mi oficina Mi oficina Mi taller, mis pacientes Ahí Te pueden seguir a vos también Carla En Mente Saludable Mente Saludable en Instagram Mente-salud-hable-h Y algo que me llama la atención Es que se ve que hay mucha gente Que roba las perchas Y tiene como este sistema De ultra seguridad de perchas Que son Inrobables Fintó la noche en Colonia Dora Nosotros estamos parando al lado de la ruta Podríamos decir A la vera de la ruta Y vamos a buscar un lugar que tenga Menú vegetariano en estas parrillas de camionero A ver que encontramos por acá Que no sea cárnico Pero la cantidad de tráfico que hay Es impresionante Pero puro camión No veo auto Puro camión Puro camión Viene todo de todo lado Porque acá viene todo el norte argentino Pasa casi obligadamente por acá Vienen del otro lado Guarda Estamos cruzando la ruta Esta situación no es muy idiomame friendly Hay un mito que dicen acá en Colonia Dora Que es el alma mula Y tenemos la chance de encontrarlo ¿Qué decís Carla? Esperemos que no sea esta la noche Señora, ¿usted cree en el alma mula? Sí, obvio Porque existe ¿Existe? ¿La vio? No, yo no lo he visto Ni quisiera verlo Dicen que es cuando vive Dos hermanos Dos hermanos La mamá con su hijo Así ¿Y ustedes la vieron al alma mula? Veo o no Ni lo quisiera ¿Pero vieron a alguien que la haya visto? Si vamos caminando este kilómetro ¿La podemos llegar a encontrar? Mi abuelo ¿Tu abuelo la vio? Mi abuelo dice que Claro, pues yo estoy en el canto Ah Él la ha visto cuando Cuando era chico Dice ¿Qué vino que te dijo? Supuestamente dice que es El alma Que se transforma No el cuerpo humano Sino el alma Cuando ellos se duermen El alma por las noches sale O sea, esa es la condenación Digamos que tienen Por convivir entre hermanos ¿Pero acá la podemos llegar a encontrar Si vamos caminando este kilómetro? Sí, capaz que sí Una noche de viento sur Es que tienen que venir ¿Te da miedo? ¿En serio? El viento es sur Ay, no ¿Qué podría pasar? Nada Peor que endeudarnos con el SMI Nos va a pasar Acá a lo lejos Es aparentemente El destino donde habrá pasta Habrá Para mí que sí ¿Vos qué decís? Esperemos ¿Tenés pastas o es todo padre? Mirá, te pido disculpas Hoy pasta no tengo Pero te puedo ofrecer otra cosa Tengo vacío de horno Con papel horno Tengo minolesa de pollo Para napolitano Minolesa de carne Pizza Algo de vegetales Vegetarianos ¿Qué sería pizza? Tengo entrada Tortilla de papa ¿Tenés? Sí, claro Tenés tortilla de papa Perfecto Para mí una tortilla de papa Solo papa ¿Sí? ¿Vale? Dale Sí, sí, también Tortilla de papa Es este el canal Suscribite de paso Estés útil ¿Pero no es pa? ¿Pero este le gusta a Santiago? No, lo estamos haciendo ahora Claro Vamos a poner este Este, yo vivía en China antes Sí Y me fui al lugar de donde vienen todos los chinos que están acá en la Argentina Con esto pagamos la cena Mucho beneficio Me da un poco de vergüenza, boludo, que salga del canal Un pan Un pan Para cada comida Estrené esta semana la remeram Chao, buenas noches Chao, buenas noches Chao, buenas noches Chao, buenas noches Nos acabamos de olvidar la riñonera Con las llaves del hotel En el restaurante Y ya cerró Tipo, nos acordamos Entrando al hotel Que no teníamos la llave Y la cuestión es que vinimos todos cerrados Y de casualidad aparece un auto Con el dueño del restaurante Que viene a controlar Y vamos a entrar a ver si la encontramos la riñonera Por ahí no ¿Es esto dormido en la calle? No, no, no Tiene que estar acá adentro ¿Por qué tiene la llave? Porque tenemos la llave No, está la llave Tenemos la llave Y ella tiene el coso de los lentes de contacto acá Tenemos acá al salvador El dueño del restaurante Vengan todos a comer a Big Ben Que te olvidás algo y lo recuperás No, y nosotros encima decíamos Si llegamos a entrar de cualquier manera Y nos ve alguien Me va a creer que somos chorros Claro, y se asalvó que nos venga la policía Y claro ¿Tienes esa alarma o no? Porque decíamos Nos vengamos por la ventana Claro, y yo igual le decía ella Mejor que suene el alarma Y venga alguien Para que podamos sacar la cosa ¿Viste que hay gente que dice Quiero viajar con vos, Topo? ¿Qué decís vos? Primer y último viaje Primero y último Muchas gracias, eh No solo que este buen hombre Nos abrió, nos dio la riñonera Sino que nos alcanzó hasta el hotel No es la primera ni la última vez Que pierdo algo ¿Cómo es que nace el pueblo? Habíamos visto la historia De que vienen con el ferrocarril, ¿verdad? Si bien es cierto Hubo asentamientos Mucho antes De 1900 Aquí en la zona Hay referencias De encomiendas En el año 1750 La ciudad O el casco poblacional Llega sin lugar a dudas Con la llegada del tren El tren que llega aquí A esta zona Antes de 1900 Un par de años antes Y bueno, el tren Era sin dudas El símbolo de progreso De ese momento Entonces atrajo A quienes estaban En las zonas cercanas A instalarse aquí Lo que se suma Al despoblamiento De un antiguo poblado Aquí en la zona Que es el Bracho Que se produce Una inundación grandísima En 1900 Y la gente emigra Al lado de las vías Por la costa de Santiago El diablo la perseguía La corría La corría No sé si la alcanzaría Si consideramos Un pueblo fundado Las fechas establecidas legalmente El cartel es anterior Porque fue puesto Al construirse la estación En 1901 Ya había instalada aquí Una casilla Que hacía modo de estación Era el único lugar Que tenía un telégrafo Era el único lugar De comunicación Y este cartel Está construido Con rieles De acero Que son los mismos Que se utilizan Para las vías Y la parte de arriba Está forjado Todo absolutamente En hierro Lo mismo El aljibe Que está Aquí al lado Se construyó Seguramente Antes que La estructura De la estación Porque al vivir En una zona De tanta sequía Y de poca lluvia El agua Era traída En los Tanques cisterna De los trenes Descargada aquí Y de este aljibe Se proveía Gran parte De la población De coloniadora De agua Está construido En el molde De uno de esos Tanques cisternas Por eso tiene La misma forma De un tanque Es circular Antiguos pobladores De coloniadora Me contaron En su momento Que cuando el tren Llegaba con agua La cola de la gente Con los baldes O los tachos Esperando agua Era importante Mucha gente Esperaba La llegada del tren Como la única Posibilidad De conseguir agua Para sus viviendas Para consumo personal Esas columnas Algunas son columnas Falsas En realidad son Como canaletas Descargas de agua Que por la parte De abajo Subterráneamente Alimentan de agua Al aljibe En 1901 También se construye Una represa Y que Alimenta Un tanque Que todavía está Que hasta ahí Se elevaba el agua Y las primeras máquinas Locomotoras Que eran a vapor Cada estación Paraban Y en esos tanques Se aprovisionaban De agua Y bueno Todavía está el tanque Después con el cambio De las locomotoras Diez Dejó de estar En funcionamiento Casas que A un cuadro De las vías Del ferrocarril Que se han agretado Con el paso De los años Por la permanente Vibración Pero la estación Del ferrocarril Que está A 3 metros O 4 metros De las vías No se agretó Lo que muestra La calidad De la construcción Aquí nosotros Vivimos en una zona Con mucho salitre En construcciones nuevas Que a los 2 años Están con mucho salitre Y el ferrocarril Mantiene las paredes Originales Sin salitre Todavía Debajo de este árbol Solían quedarse Los crotos Que eran las personas Indigentes Que viajaban en tren De un lado a otro Cuando éramos chicos Solían venir A conversar con ellos Croto es un término Que está incorporado Al diccionario Actualmente Como persona indigente Que viaja sin rumbo El nombre se debe A un argentinismo Porque Croto fue un diputado Que propuso Que las personas Que en esas condiciones Indigencias Pudieran viajar En los trenes De carga Gratuitamente O sea que No sean penados Ni nada Entonces Viajas por croto Realmente La convivencia Es un hito Que creo yo Que hay que marcar Aquí en Colonia Dora Hoy la población Por ejemplo En su gran mayoría Son descendientes De lo que genéricamente En la zona Llamamos turcos Que son quienes Vinieron de Turquía Algunos De Siria De Líbano Tuvieron una convivencia Con por ejemplo Con los judíos Diez años Diez años antes De que se instale El ferrocarril En 1890 Una persona llamada Antonio López Agrelo Compró estas tierras En Santiago del Estero Por chaucha y palito Y él ya sabía Que se iba a instalar El ferrocarril En esta zona Y que obviamente Iba a incrementarse El valor ¿Cómo lo sabía? Porque él era Agregado comercial De Portugal En Argentina Y en Uruguay Y una vez que se instaló El ferrocarril Y se revalorizaron Estas tierras Comenzó a vendérsela A todos los inmigrantes Que venían a la Argentina En ese programa De migración masiva Para trabajar la tierra Aquella famosa frase De gobernar es poblar Precisamente En esta casa Que tenemos acá atrás Era donde vivía López Agrelo En realidad Donde venía a quedarse Cuando viajaba Para Colonia Dora Porque él vivía En Buenos Aires Y bueno En diferentes lugares del mundo También continuaba Viviendo en Portugal Era un diplomático Pero cuando se quedaba En Colonia Dora Lo hacía en esta casa Que es una de las más grandes Del pueblo Y a la vez la más antigua La única con tres plantas Y que tiene Un estilo europeo Hermoso Esta es una casona Que ha sido construida Con toda la opulencia De la época Es un diseño Típico de la campiña inglesa Y muchos de los materiales Con los que están construidos La mayoría Fueron traídos Desde Europa Los listones de madera Que le dan El diseño exterior Fueron traídos Desde Inglaterra Los mármoles Con los que se construyeron Las escaleras Fueron traídos De Italia El pararrayos Está construido Con magnetita Traída de África Y los ladrillos Solamente fueron Fabricados aquí En la parte De lo que actualmente La parte posterior Es una casa Construida de manera simétrica Y con Algunas características Tecnológicas Que para la época Fueron de avanzada Como por ejemplo El hecho de contar Con dos paredes Con una abertura central Que se comunica A una especie De estufa Que era para Prender fuego Y el calor Se desparramaba Por toda la propiedad De calefacción Y para el verano Ese mismo sistema De calefacción Tenía una toma Dentro del aljibe De agua De aire fresco Que refrescaba La vivienda Claro Era el aire acondicionado De principio Del siglo XX Sí Y actualmente Pertenece a una familia Que es de aquí De la zona Pero que No vive Aquí en la zona Y no No tiene Cuidados Digamos En algún En algún sentido La vivienda O sea Se está Poco a poco Destruyendo Y está Muy Deteriorada Y no podemos entrar Tratamos de meternos Pero Es una propiedad Privada Y como tal Tienen ciertos Reselos Sí, sí, sí Está como para ser El museo Colonia Dora Sería un lugar Óptimo Creo yo Por su significación Histórica Por su Forma Miguel Ángel ¿Y por qué Colonia Dora Se llama Colonia Dora? Si lo buscas En varios lugares Incluso creo que En Wikipedia Figura así De que Se llama Colonia Dora En Homenaje O en honor A la Única hija De Antonio López Agrelo Yo después De muchos años De investigar El tema Porque obviamente Me interesaba saber Si era real o no Pude encontrar El acta de bautismo De todos los hijos De López Agrelo Que tuvo cinco En realidad No fue ella La única hija Tuvo dos hijos Varones Y tres hijas Mujeres Y lo curioso Del caso Es que ninguno De los hijos De López Agrelo Se llama Dora Yo tengo la teoría Nada más Que queda en ese Ámbito de teoría Porque No tengo un sustento Documental Que así lo pruebe Pero creo que puede ser Por el diminutivo De una de sus Sus hijas Que se llamaba Teodora Acá en Colonia Dora Hay un personaje Muy famoso A nivel mundial Que es Gabriel Deck Dicen muchos Que es el Ginóbili De esta era Es un argentino Basquetbolista Nacido Criado En esta ciudad Y que hoy Está jugando En la NBA En el Oklahoma Y instaló Hace poquito tiempo Este bar De la esquina Que es un bar Es el bar De Colonia Dora Y le pertenece A Gabriel Deck Hay todas camisetas Ahora los voy a mostrar Y cada vez que viene A la Argentina Se viene a pasar Los pocos días O quizás dos o tres días Acá a Colonia Dora A estar con la familia Bueno Y desde este lugar Que estamos ahora Que por ahí Después les mostremos O por ahí no Es algo bastante Turbio Y místico Nos vamos a despedir De esta primer parte De Colonia Dora Vamos a mostrar En el capítulo que viene Quizás un poco De este misterio Quizás no Pero lo que seguro Vamos a mostrar Es sobre la Colonia Judía En realidad La Colonia Judía Que se formó En Colonia Dora Nos vamos a despedir Ahora sí No se olviden de suscribirse Y todas esas cosas Que siempre les digo Y nos vemos La próxima